Música Nosotros vamos a estar aquí adentro Miren pues Ah vaya Miren verdad Acá ya les regalaron una cama Dice verdad Ahí están los niños también Es una casa muy pequeñito Mucha Yo comparo esta casita Al igual como la casa de De Dolores De Lolita Y ahí está un niño Esos son los gemelitos Esta cama es lo que vinieron a regalarles No sé que familia vinieron a regalar Nosotros nos trajimos Ah si Una familia del grupo ¿Cómo se llama su grupo? Génesis A Génesis Ajá Sí Sí porque ya vi en el video Es una cama que Ya les regalaron una camita Pues ya como le digo De que hay Hay muchos de Muchos de Había muchos de nosotros De buen corazón Pues verdad De que Este Dolan Las cosas Con todo su corazón Y ahí están los niños Estos son los gemelitos ¿Sugabe? ¿Tu nombre? No habla ¿Sugabe? Y acá Acá es un cuarto Acá hay otro cuarto Simplemente que está algo oscuro Yo no veo nada Está oscuro No Está oscuro Bueno No sé si es porque yo vengo En el sol O es porque La verdad no sé No es así Sí Acá es otro cuarto Porque ahí está su colchón Mira Ok Y acá duerme Oh Esta es la cocina Esta es su cocina Martina ¿Ariera cocina o Are? Martina Paul Ah Pero Are era cocina Martina Paul Se llama ese Martina Paul Yeah Ajá Mire pues De barro Pero Pero lo tiene bien acomodado Sus cosas Sí Bien bonito Lo tiene Sí Mire sus Sus ollas Ahí lo tiene Bien bonito Sí Exacto Mire pues mi gente hermosa Que Esta es una familia De verdad De que viven acá En En una extrema pobreza ¿Verdad? ¿Te acuerdas que Así estaba la casa Del señor Juan Chitica? Ajá Recuerdo muy bien Sí Si pudiéramos Hacer algo acá Pues sería genial Si pudiéramos Pues si no Pues ni modo No se puede hacer nada Como le digo Aquí por lo menos Que tienen sus siete metros Siete metros por cinco Por ahí Siete por cinco Sí Acá sale como unos dos Cuartecitos Bien bonitos ¿Verdad? Sí un cuarto aquí Y otro cuarto Exacto Pues Si Dios permite La oportunidad ¿Verdad? Pues de bendecir A estos señores Como le digo Nosotros no mandamos ¿Verdad? Nosotros simplemente somos Un medio de comunicación ¿Verdad? De poder Venir a grabar Y sacarlas a la luz ¿Verdad? Sí Pues todos los que nos llegan A ver Pues ya ¿Cómo se llaman las señores? Yesenia Yesenia Sí ¿Cómo se llaman? ¿Tdo ascen bien? ¿Cómo se llaman? Muy bien Así es Sí Si le llaman y Dice No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y muchas bendiciones en sus vidas Donde quiera que se encuentran ¿Verdad? Pues acá Nosotros vamos a recaudar un poquito de fondo Para ellos ¿Verdad? Si pudiera ¿Verdad? Si se pudiera Pues que bien, sería ¿Verdad? Sería genial Sería genial De recaudar un poquito de fondo Para ellos y pues hacerles Una pequeña construcción Y aquí hay otro grupo que se llama Génesis ¿Verdad? Puede que Que sería Hacer una unión Ahí ¿Verdad? Pues Si Dios permite Ahora si no, pues ni modo ¿Verdad? Nosotros vamos a ver como Vamos a estar siguiéndole, vamos a estar Aquí viniendo a visitarlos Siempre ¿Verdad? Entonces muchas gracias Bendiciones en sus vidas, donde quiera Que se encuentran y nosotros ahora Vamos a entregarles algo acá Algo de ropitas, un dinero ¿Verdad? Que es de Todos los que colaboraron ahí Con el señor Cash ¿Verdad? Entonces muchas gracias Bendiciones y nos vemos en el próximo video Gracias amigos